Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo, si notáis el escritorio un poco diferente, es porque he instalado Cinnamon, que es el escritorio que viene por defecto en Linux Mint y que podemos tener como opción a Ubuntu en Ubuntu. Al escritorio Ubuntu me refiero a Unity. Tenemos Cinnamon, ha salido una versión nueva, de ahí que he probado la instalación, pero todavía no está en los repositorios. La versión de Cinnamon es la anterior, pero vamos, está muy bien y quería enseñaroslo. Tiene opciones, es un escritorio más ligero que el de Unity, tiene opciones de personalización que tengo que buscar. Esto se instala de forma muy fácil, tiene la misma funcionalidad que Ubuntu, o sea, no perdemos nada, ganamos una opción por cambiar un poco visualmente. Tiene temas de personalización Cinnamon, que he instalado, pero no doy con la opción para poder instalarlos. Bueno, voy a decir cómo instalar Cinnamon y os saldrá al principio en la pantalla de logueo como una opción más de inicio de sesión. Con mediante este repositorio, sudo apt-repositori ppa-wendal-lebian-dev-cinamon-estable-sudo-apt-get-update-sudo-apt-get-install-cinamon. Entonces tendremos una opción más de escritorio, que si os gusta, hay mucho seguidor de Linux Mint. Ya os digo, no estropeamos nada ni cambiamos nada. Simplemente que tenemos en Ubuntu el menú de Linux Mint. Y ya os digo, que tiene temas de customización, pero no doy con la opción de cómo personalizarlo. Personalizarlo. Nada del otro mundo. Simplemente pues cambiar la barra de abajo. Personalizarlo. Pero de momento no encuentro la opción. No sé si aquí, quizás, en las opciones que salgan, me sale todo igual que en Ubuntu. O sea que no pierdo nada. Aquí me sale una opción de reproducir y de parar. Aquí nos salen las unidades que tengamos. A ver ajustes. Vamos a ver aquí temas. A lo mejor aquí es donde está la cuestión. Para cambiar el tema en Cinnamon. Creo que he acertado. Bueno, pues aquí en principio tenemos solo un tema. Es la opción de customización. Lo que pasa que nos da la opción de descargarnos más. Podemos personalizarlo. Es que Cinnamon tiene gadgets y demás muy peculiares. Con lo que podemos customizarlo. Y como es un escritorio ligerito que no requiere de muchos recursos de nuestro sistema. Pues podemos cambiar la barra. Pues darle otro color. Y tenemos una opción más en nuestro Ubuntu. No hace falta tener instalado Linux Mind para tener el escritorio que nos gusta. Otro día, pues os comentaré cómo se instala Genome Shell para tenerlos todos. Porque no cuesta nada tenerlos y son opciones para no cansarnos visualmente siempre del mismo escritorio. Pues nos da bastantes opciones para descargar temas. Yo sabía que esto se podía customizar. Vamos a instalar este tema, por ejemplo. Me dice que no. Era un clon de Linux Mind. A ver, voy a probar con otro. Ah, pues no me deja. No me deja descargarme otros temas. Curiosamente, desde aquí se pueden cambiar los iconos. El tema. Pero los temas de estos se ve que... A ver, voy a probar con otro. Pero ya os digo que me da error. Ah, este sí me ha dejado. A ver si puedo instalarlo. Sí, este sí me deja. De todas formas, esto tiene un candado. Lo cual significa... Que hay que darle autorización. Aplicar el tema. Ah, pues ya nos ha cambiado la barra. Pues sí se puede customizar. Pensaba yo que no, con los errores. ¿Veis? Ahora nos sale la barra en clarito. O sea, que tiene opciones de customización. Aquí en la barra. En una flechita que hay hacia arriba. En ajustes. Aquí tenemos temas. Applets. Vamos a darle a Applets. Los escritorios se siguen cambiando igual que en Ubuntu. No cambiamos nada. Tenemos Applets específicos para Cinnamon. Vamos a ver qué más podemos customizar el panel. El panel lo podemos también customizar. Nos da opciones. Este tradicional. Flipped. No sé lo que hace este de Flipped. Lo he cambiado. Me salen las opciones igual. Bueno, pues aquí en Ajustes esto es cuestión de investigar. El menú también se puede customizar. El menú para que no salga de otra forma. Aquí están todas las opciones que había visto yo antes. A ver. Vamos a ver para terminar otro tema. A ver si me deja descargarme otro tema. Le echamos otro vistazo. Estaba curioso el Mind. Ese que imita el Mind. Porque así parecía. Aquí hay otro. A ver si este me deja descargarlo. Lo descarga. Sí. Este lo ha descargado. Vamos a aplicarlo. Y este parece completamente que estamos en Linux Mind. Nos ha puesto la barra en negro. El menú sale negro y verdoso. Y si nos apetece cambiar de estilo. Pues podemos tener Linux Mind. Una imitación. Pero el escritorio Cinnamon. Que también está bien. Con estos repositorios. Y para terminar. Para que vaciléis con vuestros amigos. Os voy a enseñar. Un truco. Pero antes me voy a hacer un retoque. En el terminal. Yo que siempre estoy. Trasteando con el terminal. Pues ponemos el terminal. Le quito la transparencia. Y escribís en el terminal. C Matrix. Y os pegáis a esta vacilada. Poniendo el terminal como en Matrix. Con vuestros amigos. Que usen Windows. A ver si en Windows pueden hacer esto. Tener Matrix en el terminal. Y con esto me despido de vosotros. Con esta vacilada. Que es una tontería. Pero. Siempre viene bien tener recursos. Para vacilar. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. Siempre con Ubuntu. Cambiemos lo que cambiemos. Hasta luego amigos.